¡Lalalalalala! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Terminamos bien! ¡Casi está! ¡Casi está! ¿Éっ? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Manitas! ¡Si sois vosotros! ¿Me estáis observando? Pues como hoy me encontráis de buen humor, os explicaré lo que estoy haciendo. ¿Buen humor? ¡Qué raro! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? Estoy preparando unas semillas mágicas. Quiero que mis rosas y esas de ahí crezcan rápido. No tengo paciencia. Y ya casi están listas. No os perdáis el vídeo, manitas. Y acordaros de suscribiros al canal. Ya casi está, ya casi está. Tened suarecitas, tened. Crecet, crecet. Cómo me gusta que mi magia funcione. Me llevaré las semillas que han sobrado. Quizá hago crecer al gato, jeje. ¿Quién sabe? La, 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 la. Oh, qué hambre que tengo. Qué ganas de llegar a casa. Ay, me haré unos macarrones. Mmm. Oh, qué rosas. Qué bonitas. Y qué grandes. Nunca había visto unas rosas tan grandes. Oh, qué es esto. Parecen semillas, frutos. Mmm, qué buena pinta. Voy a comerme un poquito. Nyam, 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 nyam. Va, el otro también. Que está muy rico. Nyam, 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 nyam. Mmm. Tiene gusto a chocolate. Oh, qué me está pasando. Oh, qué me ha pasado. Ay, ay, ay. Pero si soy enorme. Oh, me he convertido en un cachorro enorme. Ay, madre. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo ha podido suceder? Necesito ayuda. Oh, oh. Oh, eh. ¿Quién es? Soy yo. Oh, oh, tortuguita. ¿Has visto qué me ha pasado? Soy enorme. Sí, sí. Eso ha sido por comerte esas semillas. Eran de la bruja. ¿Cómo? ¿De la bruja? ¿Estás segura? Sí. Yo he visto cómo las hacía. Es magia. Las quería para hacer grandes sus rosas. Y tú te las has comido. Oh, no. Tengo que encontrar a esa bruja. Mmm, mmm. Esa bruja es peligrosa. Yo de ti no iría solo. Tienes razón, tortuguita. Voy a ver si encuentro a los otros cachorros. A ver si me pueden ayudar. Buena suerte. Chase, Ryder me ha dicho que esta tarde no tenemos ninguna misión. Que nos podemos coger la tarde libre. Perfecto, Rocky. ¿Quieres venir a comer a mi casa? Luego podemos ir a jugar a fútbol. Genial. Les podemos decir a los demás cachorros. Quizás se apunten. Seguro que se apuntan. Chicos. Oh. Oh. No os asustéis, por favor. No os asustéis. Soy yo. Pepepepe. ¿Pero qué te ha pasado, Ravel? Ravel, eres enorme. Ya lo sé, chicos. Me comí unas semillas encantadas por la bruja. Y mirad en qué me he convertido. En un cachorro gigante. Oh. Qué guay ser un gigante. Chase, no es guay. Yo no quiero ser un gigante. Todos los animales me tienen miedo. Y no puedo ir a la ciudad. Chafaría los árboles y los coches. Y todo el mundo oiría de mí. Tienes razón, Ravel. Tenemos que hacer alguna cosa. Sí. Tenemos que ir a buscar a esa bruja. Que vuelva a ser pequeño a Ravel. Sí, chicos. Vamos a buscarla. Guau, guau. Guau, guau. Le, 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 le. Hogar dulce hogar. Ya estoy aquí. Je, 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 je. La, 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 la. Hola, gatitos. ¿Queréis probar un poquito de mi pócima? Je, 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 je. La, la, la. Señora, oiga. ¿Eh? ¿Quién me molesta ahora? ¿Qué hacéis vosotros, cachorros, en mi casa? Tenemos un problema. Y por culpa suya. Sí. Ahora va a tener que ayudar a nuestro amigo Ravel. Eh. ¿Yo ayudar? ¿Qué es eso de ayudar? Buah, no me gusta ayudar. Mire qué le ha pasado, señora. Ravel, ya puedes venir. Hola. Oh, vaya. Un cachorro gigante. No es gigante. Usted la ha convertido en gigante. ¿Ya? ¿Por un día que no hago daño a nadie, eh? ¿Os equivocáis, cachorros? Oh, ya veo. Ya sé lo que ha pasado. Seguro que te has comido una de mis semillas. Sí, sí. Sí, sí. Me la he comido. Pero no ha sido culpa mía. Yo no sabía que tenían esta propiedad. De hacer enormes a las rosas y a los cachorros. Oh, eso te pasa por comerte cosas que no sabes ni lo que son. Señora, esto no puede quedar así. Tiene que ayudarnos. Tiene que hacer otra pócima mágica. Inventar algo para que Ravel se haga pequeño. Porque tenéis suerte que hoy tengo el día bueno, eh. A ver, dejadme. Apartaros, apartaros. Más. Más lejos. Vamos a ver. Un poquito de esto por aquí. Un poquito de lo otro. ¿Qué se piensan? Yo les voy a ayudar. Lo llevan claro. ¿Cómo lo llevas, señora? Ya casi está. Impacientes. Listo. Que venga aquí el grandullón. Ten. Con una de estas tendrás más que suficiente. ¿Pero qué me ha hecho, señora? ¿Pero qué me ha hecho, señora? ¿Pero qué os pensabais? ¿Qué os iba a ayudar? Y ahora, fuera de aquí. Pero, pero... He dicho que fuera de aquí. Antes de que le diga a mi araña, maraña, que os ataque. Oh. Vamos, chicos. Vámonos lejos de aquí. Antes de que nos haga algo peor. Fuera de aquí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora sí que tenemos un problema. Es verdad, chicos. Prefería ser un gigante. Siendo así de pequeñito, puedo tener muchos problemas. Me puedo empisar a mí. O me puedo comer algún animal o algún bicho. Es verdad, Rabel. Oh. Oh, vaya insecto. Qué buena pinta que tiene. Me lo voy a comer. No. No. Oh. No es un insecto. Es nuestro amigo. Es Rabel. Ah. Vaya genio. Vale, vale. Oh. Me iré a buscar la comida a otra parte. Sí. Fuera de aquí. ¿Lo veis, chicos? Estoy en peligro. Me tenéis que ayudar. Si me ocurre una cosa. Podemos ir a ver a la bruja Petrusca. Ella siempre tiene soluciones para todo. Sí. Es verdad, Rocky. Vamos a ver a la bruja Petrusca. Hola, Petrusca. Hola. Hola, chicos. ¿Qué haces? Estoy empezando a poner adornos de Navidad en mi casa. Pero si aún faltan días para la Navidad. Bueno, bueno. Tampoco falta tanto, ¿eh? En un abrir y cerrar de ojos ya tenemos aquí a Papá Noel. Te está quedando muy chula. Gracias, gracias. Contadme, ¿qué os trae por aquí? Petrusca, tenemos un problema. La bruja Garrufa ha hecho pequeñín a Rabel. Sí, muy pequeñín. Y ahora no quiere devolverle asustado natural. ¿Cómo? Ven, Rabel. Hola, Petrusca. Vaya, qué pequeño. Pobrecito. ¿Me puedes ayudar, Petrusca, por favor? Pues no va a ser tan fácil, ¿eh? Dejadme pensar. Ah, tengo una solución. Pero no va a ser fácil, no, 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 no. Nada fácil. ¿Qué solución es, Petrusca? Cualquier solución es buena. Podemos hacer uso de mi conversor de personas. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Petrusca? Esperadme aquí. Enseguida vuelvo. Aquí está, chicos. La he encontrado. Hacía tiempo que no le hacía servir esta máquina. Esta es mi máquina conversora de personas. ¿Y cómo va? ¿Cómo funciona? Muy fácil. En esta redonda de aquí te pondrás tú, Rabel. Y en la otra tenéis que conseguir que se ponga la bruja Garrufa. Y así le damos un buen castigo a ella también. Yo diré mis palabras mágicas. Y si todo va bien, Rabel volverá a su estado normal. Y la bruja se hará pequeña. Eso sería genial, Petrusca. Pero, ¿no creéis que va a ser muy complicado hacer venir hasta aquí a la bruja? Complicadísimo. Chicos, nos queda más remedio que ser listos e inteligentes. Buscar la forma. Buscar la forma de engañarla. Yo os esperaré por aquí. Me esconderé para que no me vea. Vamos, chicos. Tenemos que intentarlo. Tengo una idea. Se me ocurre algo para engañarla. ¿Qué, Rocky? ¿Os acordáis de su casa? En su casa tiene una araña. Una araña enorme. Que parece que le tiene mucho cariño. Esta noche podemos raptar a la araña. La traemos hasta aquí. Y luego le decimos a la bruja que sabemos dónde está. Seguro que viene a buscarla. Y cuando venga, tendremos que intentar que suba a la redonda. Y ¡zas! Ya podremos hacer servir la máquina de Petrusca. Rocky, es buena idea. Complicada, pero buena. ¡Perfecto! Pues vamos, chicos. Que pronto será de noche. Hasta pronto, Petrusca. Id con cuidado, chicos. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Uy, uy, uy. No sé cómo saldrá esto. ¡Mmm! Ya se ha hecho de noche. ¡Vamos, Chase! ¿Tienes la red? Sí, Rocky. Aquí está. Vamos. No hagamos ruido. Acércate más. Acércate más. A la de tres, Rocky. Una, dos y tres. ¡Ya! Muy bien. Muy bien. Pagámosla. La tenemos. La tenemos. Vamos a llevarla a casa de Petrusca. ¡Oh, qué bien he dormido hoy! He dormido doce horas. Estoy fresca como una rosa. Vamos a ver qué hacen mis gatitos. ¿Habéis comido ya? Os dejaré unos gusanitos aquí detrás de la casa. ¿Y qué hace mi araña favorita? ¿Dónde te has metido? ¿Arañita? ¿Dónde te has metido? ¡Oh, esta araña es como mi hijo! ¡No puede desaparecer! ¡Siempre está por aquí! ¡No, no, no! ¡Nunca se va lejos! ¡No puede ser! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Hola, Garrufa! ¿Eh? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Ahora nos puede atender! Tengo problemas más importantes que solventar. Sus problemas no serán buscar a ver dónde está la arañita, ¿no? ¿Cómo lo sabes, cachorro? Porque... Me parece que nosotros podríamos decirle dónde está. ¡Decídmelo! Esa arañita necesita estar con su mamá, que soy yo. Pues a nosotros nos ha parecido verla. Sí, hemos visto una araña y hemos pensado... Mira, esta araña es igual a la de la bruja Garrufa. No, no lo entiendo. No sé por qué se ha ido. ¡Oh, pobre! Ya tiene una edad. Debe de haberse despistado. Venga, va. Llevadme con vosotros. Llevadme donde habéis visto mi arañita. Vale, vale, vamos. Ve, señora, nosotros la ayudamos. No como usted. ¡Uf! ¡Mi pobre arañita! Cachorros, queda mucho. Llevamos mucho tiempo ya caminando. Y se me cansan las piernas. No, no, señora. Está donde la vimos la última vez. Corra, venga. No sea que nos vea, tenga miedo y se escape. Miedo. ¿Qué va a tener miedo mi arañita? ¡Oh, arañita mía! Te he encontrado mucho a faltar. ¡Oh, pobre arañita! ¡Oh, pobre arañita! Ven aquí, arañita. Ven aquí. No te vayas. Ven aquí. ¡Petruska! ¡Rabel! ¡Listo! ¡Lista! ¿Qué pasa aquí? ¡Conversión en acción! ¡Pim, pam, pum! ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis hecho? ¡Oh, ya soy normal! ¡Soy el rabel de siempre! ¡Te lo mereces, bruja mala! ¡Ahora somos nosotros los que reímos! ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! ¿Que te ayudemos? ¡No, no! ¡Ya te puedes marchar de aquí! ¡Corriendo! ¡Márchate corriendo! ¡Antes que le diga a mis dálmatas que vengan! ¡No, no! ¡Dálmatas no! ¡Y con lo pequeña que soy ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo con todos los animales y los bichos! ¡Y con sus gatitos! ¡A lo mejor al verla tan pequeñita no la reconocen! ¡Mmm! ¡Nos vemos en otra superaventura! ¡Un besito! ¡Bong, bong!